Muchas gracias, señor presidente. Hoy hemos depositado las cenizas de Francesc de Paula Burguera en el pabellón de ilustres del cementerio de Sueca. Francesc de Paula Burguera estuvo muy vinculado al Congreso de los Diputados, fue diputado en la legislatura 77-79 y jefe de prensa del Grupo de Convergencia y Unión. Ayer entré en su ficha de diputado y pude escuchar dos de sus intervenciones y en ellas hacía una firme defensa de los valencianos en el proyecto de constitución que finalmente se aprobó y que ya entonces nos dejaron a los valencianos en carreteras secundarias. Soy político valencianista en gran medida gracias a personas como Paco Burguera, un político valiente, coherente y digno que nos marcó el camino y que ya hace 37 años denunció una marginación que ha continuado legislatura tras legislatura, presupuesto tras presupuesto. Un ejemplo paradigmático, el AVE. Se han conectado, y no tengo nada en contra, al contrario, se han conectado capitales de provincia como en el 2003 Huesca, 52.000 habitantes, 2005 Toledo, 83.000 habitantes. Valencia tuvo que esperar a 2010, con 800.000 habitantes. La segunda y la tercera ciudad del Estado español sigue sin estar conectadas. Valencia y Barcelona siguen sin estar conectadas. El corredor mediterráneo con el 40% de la población, más del 40% de las exportaciones, más del 40% del Producto Interior Bruto, más del 70% del tráfico portuario aún está por hacer. Bien, estos han sido sus presupuestos, como este presupuesto electoralista que nunca deberíamos estar discutiendo y que hoy aprobaremos, como siempre, con los únicos votos del PP. Y aunque sigan con su mantra de que son los presupuestos de la recuperación, no pueden ocultar que cuatro presupuestos después haya un descenso patente en horas totales trabajadas, en la hucha de las pensiones, en cobertura a las personas desempleadas. Hay un aumento de la deuda exterior, un aumento de la desigualdad, un aumento del déficit de la balanza comercial e incluso trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional o incluso menos. Y como valencianos, cinco presupuestos después seguimos infrafinanciados, mucho. Y no han hecho nada, ni un nuevo sistema, ni tan solo enmiendas. Seguimos teniendo inversiones por debajo de la media. Siempre, en los últimos cinco años, el recorte ha estado por encima del 40%. Y eso que somos la única comunidad autónoma más pobre que la media, que es pagadora neta. Señorías del PP, los valencianos hemos ofrendado tantas glorias a España que ahora comprobamos amargamente que nos cuesta más caro que a nadie ser españoles. Muy caro. Y no es victimismo nacionalista, es constatación de una injusticia repetida. A cabo, quiero terminar mi discurso con un adiós. Un adiós a todos los que hoy abandonarán el Congreso. Yo, como juego en la Liga de los Pequeños, siempre estamos jugando por la permanencia y, por tanto, no sé si volveré a estar. Pero decirles que ha sido un honor compartir escaño con ustedes, especialmente a usted también, señor presidente, que ha sido muy amable conmigo. Y, por último, un deseo, un deseo que quiero que se haga realidad el 20 de diciembre. Sin acritud, pero con convicción. Quiero terminar con un adiós, con este pequeñito cartel que utilizamos en el 2007 y que nos costó un poco más de hacerlo realidad. Pero esperemos que el 20 de sea realidad. Adiós, PP. Adiós, PP. Per tú, Paco. Muchas gracias, señor Valdoví. Y la palabra ahora...